¡Vamos! Y también en YouTube. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro experto, el profe Anthony, entrando en el tema normas de circulación para obtener la licencia clase B y que te vaya muy bien el examen teórico. Así que, Anthony, te damos la bienvenida y cuéntanos sobre este tema. Muchas gracias, David. Bueno, obviamente en el tránsito tienen que existir normas. Imagínate, no existían estas normas como no podríamos circular, ¿cierto? Tranquilamente, no podríamos tener una buena convivencia vial, ¿no? Sería imposible, ¿cierto? Entonces, como dice acá, lograr una buena convivencia vial requiere cumplir las normas de circulación. Perfecto. Para ello es necesario reconocer y comprender el lenguaje asociado al tránsito. Muy bien, muy bien. Hay un lenguaje, obviamente, todo lo que son las señales. Si yo no conozco, por ejemplo, yo simplemente puedo ver una señal, un cartel, pero no voy a saber qué me quiere decir ni de qué tipo de señal es ni nada, ¿cierto? Entonces, yo tengo que conocer este lenguaje. Aparte, saber qué tipos de señales existen, porque uno en simple podría decir, y identifica de inmediato, estos letreros, ¿cierto? Que son esas señales que están dispuestas de forma vertical en la calzada. Pero también hay cosas que están pintadas. Sí, sí, claro. Es que esto se puede expresar de distintas formas. Por ejemplo, por lo que dice acá, estos se pueden expresar de cuatro maneras. Cuatro formas distintas. Las señales de carabineros de Chile. Eso es de manera jerárquica. Claro, de manera jerárquica, claro. O sea, lo que me indique carabinero está sobre el resto. Siempre las señales de un carabinero siempre van a prevalecer sobre las otras señales. Ah, perfecto, perfecto. También tenemos los semáforos, la señalización de tránsito, lo que me estabas comentando tú, las señales verticales, que son estos letreros, ¿cierto? Y las demarcaciones, las demarcaciones viales, lo que está pintado. Señales horizontales también las podemos conocer. ¿Ya? Y también tenemos las reglas del tránsito, ya que son las reglas. ¿Qué son las reglas? Si las otras no son reglas, en el fondo, no son normas. Es que claro, la regla, por ejemplo, no es algo físico que yo pueda ver, es algo que yo tengo que saber. Perfecto. ¿Un ejemplo? Para tener una idea. El que vira, por ejemplo, a la izquierda, pierde preferencia. Cada vez que yo llego a una intersección, si estoy en mis clases de conducción, por ejemplo, y el instructor me dice, en esta esquina o en esta cuadra, etcétera, etcétera, pero en esta intersección, ahora realiza un viraje a la izquierda. Yo miro a espejo, ¿cierto? Pongo mi señalizador, me posiciono, primera detención, segunda, etcétera, hago todo lo que me están enseñando y veo que vienen más vehículos, aparte del sea el paso o el pare que hay. Siempre yo pierdo la preferencia. Claro, si es que no hay un semáforo, en este caso, con cabezal de viraje, las flechitas, estos semáforos con flechas, si no existe este semáforo, yo al virar a la izquierda pierdo preferencia. Perfecto. Con el que viene de frente, por ejemplo. Bueno, al virar siempre perdemos preferencia con el peatón, pero esa sería una regla del tránsito. Esa es una regla. Claro. Revisemos ahora en orden lo que nos nombraste. Partamos por el tema de carabineros. ¿Por qué lo que ellos nos indiquen prevalece sobre todas las otras normas del tránsito? ¿Y qué cosas me pueden indicar los carabineros? Bueno, por ejemplo, cuando hay mucha congestión vehicular o ocurre un accidente o algún semáforo está malo, por ejemplo, ahí ya carabineros probablemente van a regular el tránsito o van a dirigir el tránsito en ese momento. O el ejemplo que me encanta a mí es el de los recitales. Bueno, puede ser un evento deportivo o lo que sea, pero que, no sé, llega muchísima gente a un mismo lugar. Exacto. Y en esos momentos, carabineros, ¿qué puede hacer? Puede dirigir el tránsito, obviamente, y siempre va a prevalecer en este caso porque va a haber el criterio del carabinero, por ejemplo, donde hay más congestión, para que el tránsito sea fluido. A lo mejor, por ejemplo, yo puedo tener el semáforo en verde y si el carabinero me dice que me tengo que detener, tengo que detenerme para que pase por la otra vía y viceversa. Si el semáforo está en rojo y el carabinero me dice que avance, yo tengo que avanzar. En este caso, la señal del carabinero o la instrucción del carabinero va a ser la que va a prevalecer sobre el semáforo o una señal pare, por ejemplo. Entonces, de ahí yo saco dos preguntas de inmediato. Una pregunta tipo examen, ¿cierto? Tipo test de clase B. Una, ¿qué prevalece sobre el resto? Las señales del carabinero, ¿cierto? Si las otras opciones son señales de tránsito, reglas, las señales del carabinero. Pero también la definición de la luz roja. No es solo detenerse, es detenerse a menos que un carabinero no indique lo contrario, ¿cierto? Y también la luz verde. Y la luz verde lo mismo. Yo avanzo a menos que... Un carabinero indique lo contrario. Y también tener espacio. Eso mismo, tener espacio. Pasado el cruce para no quedar bloqueando, ¿cierto? Mira, qué bueno comprenderlo porque uno imaginaría que es más simple, ¿cierto? Exacto. No es tan simple en realidad. Hay que comprender eso porque después hay que aplicarlo, si es el tema. Ahora estamos en el nivel teórico para dar el examen, pero cada uno después, cuando obtenga su licencia, debe, derechamente, entender esto. Y hay dibujos en el nuevo libro, ¿cierto? Claro. Que están muy mejorados y eso es muy bueno. ¿Qué indicaciones podemos describir, estilo podcast, sobre lo que hay acá? Ya, por ejemplo, acá dice que un carabinero visto de frente o de espalda, obviamente siempre en la calzada, ¿cierto? Un carabinero de frente o de espalda en la acera o en la vereda. Claro, tiene que estar frente ahí en la calzada, ¿cierto? En la vía. Carabinero visto de frente o de espalda indica detención. Aunque no esté haciendo un gesto. Aunque no esté haciendo un gesto. Si un carabinero se para frente mío visto de frente o de espalda, yo tengo que detenerme. Yo en la práctica sugeriría lo mismo que con peatones. O sea, si veo a un carabinero y tiene una intención, está cerca de la calzada o derechamente en la calzada, aunque no me hago un gesto, yo bajo la velocidad, lo primero. Exacto. ¿Cierto? Y luego ahí detenerme, etcétera, si va a haber un control. Ya, el siguiente dibujo, por así decirlo, caricatura, dice, indica advertencia con el carabinero en brazo en alto. O sea, un carabinero con el brazo en alto indica advertencia. Perfecto. Quienes están detenidos deben prepararse para avanzar una vez que el carabinero se ponga de costado y quienes tengan la vía libre deben detenerse. Perfecto. Perfecto. Y el siguiente dibujo dice, carabinera o carabinero visto de costado autoriza para avanzar. O sea, una vez que el carabinero ya hizo ya la señal con el brazo y se pone de costado, nosotros ya podemos avanzar. Entonces, al estudiar el libro, me centro en estos tres dibujos, ¿cierto? Los tengo que aprender y de esa manera respondo en el examen teórico. Exacto. Pero en la realidad siempre trato de comprender lo que me indiquen, que puede ser mucho más que lo que hay aquí, ¿cierto? Claro. Muchas veces el carabinero cuando nos va a detener, obviamente, va a ser mucho más gesto, más gesticular, mucho más. Incluso va a indicar hacia qué lado y estacionar, etcétera, etcétera. Exactamente. Va a ser un poquito más... Y, de hecho, si nos va a controlar o porque había exceso de velocidad a algo, va a ser bien exagerado, yo creo, ¿cierto? Porque va a haber un llamado a atención, así que ahí se va a entender. Entonces, después de estas primeras indicaciones que prevalecen sobre todas las demás, pasamos a los semáforos. Exacto. ¿Qué ocurre con los semáforos? ¿Cómo me los tengo que aprender para el examen teórico? ¿Y cómo se aplica después en la realidad? ¿Qué ocurre con la luz verde, profe? Bueno, la luz verde indica paso. Los vehículos que se enfrentan a esta luz tienen que avanzar. Ya, a menos que haya una... Dice acá, avanzar en el mismo sentido incluso o virar también. También a mí me da la autorización para virar, a menos que en el lugar haya alguna señal de tránsito que he prohibido algún viraje. Ahí cuando hay un solo semáforo, ya hay una sola luz verde, hay varias pistas. Si viro a la izquierda, pierdo preferencia. Eso es lo que tú indicabas. Sí. Pero también al virar a la derecha con respecto a los peatones, ¿cierto? Con los peatones perdemos la preferencia. Que avanzan como en la misma dirección. También las bicicletas, las ciclovías van en esa misma dirección. Entonces a la derecha también pierdo preferencia ante peatones y personas que andan en ciclos, ¿cierto? Claro. Siempre se dice que al virar uno pierde el derecho preferente de paso. Ah, perfecto. Al virar. Ahí ya, por ejemplo, si viramos a la izquierda, ya yo pierdo el derecho preferente de paso no solamente con los peatones, sino que con los vehículos que vienen de frente o del sentido contrario. Genial. Todo tiene una lógica muy de permitir que esto vaya fluyendo, ¿cierto? Claro. Para evitar entorpecer un poco el tránsito. Por eso también uno, cada vez que vaya a realizar una maniobra, es quien realiza la maniobra el que tiene que tener más atención. Exacto. Perfecto. Entonces luz verde es avanzar, a menos que un carabinero me indique que me detenga, pero también tiene otra condición. Claro. Que dice que obteniendo la luz verde no va a avanzar si es que pasado el cruce no tenemos al menos 10 metros expeditos. Y en 10 metros caben dos autos próximos, ¿cierto? Claro, sí. Más o menos para que uno saque el cálculo en la práctica. Claro, es que dice 10 metros, pero obviamente muchas veces calcular los metros desde arriba del vehículo, sobre todo para la gente que está recién comenzando a conducir, es un poco difícil. Pero sí, obviamente, tienen que calcular que el vehículo va a quedar fuera del cruce, o sea, va a quedar pasado el cruce, no vamos a quedar obstaculizando. Claro, y el problema es que aunque no se pueda medir eso y no sea fiscalizable, o sea, es muy raro que alguien lo haga. Ahora, si yo veo el verde paso aún cuando está bloqueado al otro lado, voy a quedar bloqueando la línea de detención de un lado, el paso peatonal probablemente y hasta a lo mejor la zona achurada. Claro. Entonces eso ya va a ser gravísimo, ya va a ser complicado. Profe, la luz roja. ¿Qué ocurre con la luz roja? Bueno, la luz roja dice que hay que detenerse, o sea, la luz roja indica detención. Si enfrentamos la luz roja debemos detenernos siempre antes de la línea de detención. Oye, si se escucha eso son sonidos reales, no son efectos de DJMA, ya va a darle un ambiente al podcast. Entonces detenerse. Claro, aquí dice detenerse antes de la línea de detención o la línea de detención adelantada. Ya, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la línea de detención y línea de detención adelantada, profe? La línea de detención es cuando no existe este espacio, por ejemplo. La línea de detención adelantada marca este espacio, por ejemplo, para las motos o los ciclos. Ah, perfecto. Estas nuevas señales que están apareciendo en algunos lados. Claro, con la nueva ley de convivencia vial aparecieron estos espacios. Y que hay un dibujo. ¿Está pintada la moto o la bicicleta en la calzada a veces? Claro, algunas veces está pintada la moto, la bicicleta o el ciclo en este caso, pero otras veces no. Nosotros siempre debemos detenernos en la primera línea que vemos. La línea de detención adelantada o la línea de detención directamente. Entonces el automovilista, la primera línea que encuentra es donde se debe detener. Exacto. Perfecto. Eso es con la luz roja y la luz amarilla, profe, porque ya vimos que las dos más fáciles tienen varias excepciones, coma, en cuanto a, pero ahora nos vamos a la luz amarilla, que es, yo creo, en la discusión más grande. ¿Y tú alguna vez escuchamos en nuestra familia algún tío o alguien que dice que realmente le pasaron o no un parte con luz amarilla y hay un problema con el criterio? Exacto. Bueno, mayormente la gente que dice, no, si yo pasé en amarilla, pero en realidad pasé con naranja. Es el gran problema. Claro. ¿Y qué hace si la amarilla te pilla en medio del cruce, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué pasa con la luz amarilla, profe? Bueno, la luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte que la luz roja aparecerá a continuación. Ya si la luz amarilla te sorprende tan próximo en el cruce, o sea, ya muy cerca de la línea de detención y no puedes detenerte con suficiente seguridad, continuar con precaución. O sea, aquí es donde se mezclan muchos conocimientos teóricos. Uno podría decir, ¿cuánto espacio necesito para detener un vehículo a 50 kilómetros por hora? Esos cálculos de reacción y de frenado, ¿cierto? Pero claramente la luz amarilla no significa detención 100%. No, en teoría no significa detención, o sea, es precaución. Si a ti, por ejemplo, te da la amarilla, no deberías detenerte, a menos que tenga el suficiente espacio. Es una cosa de cálculo igual. Porque puede provocar un accidente, ¿cierto?, por los vehículos que vienen atrás. Claro, pero si ya la amarilla, por ejemplo, sobre todo si la amarilla ya te sorprende justo entrando a la intersección o con la línea de detención muy encima, ya no vas a alcanzar a frenar. Es cruzar. Tienes que continuar. Ya, perfecto. Si a ti, no sé, por varios metros atrás te alcanzas a ver la línea de detención, te tienes que detener. Espectacular, profe. Muy bien, eso entonces respecto a los semáforos. Y hay otros tipos de semáforos que tienen no solo estas tres luces dispuestas de manera vertical, sino que algunas flechas. Tienen una, dos o hasta tres en el fondo. Claro. ¿Cómo funciona eso? Estos semáforos con flechas, obviamente, nosotros solamente podemos continuar cuando la flecha, en la dirección de la flecha verde indicada, en este caso. Ya, perfecto. Ya, por ejemplo, muchos semáforos a lo mejor va a dar la luz central roja, pero va a dar alguna flecha verde como para poder hacer un viraje. Y que a veces eso se refuerza con una señal vertical, ¿cierto? Con un letrero en el fondo. Claro, con un letrero solo con flecha verde. Virar solo con flecha verde. Exacto. ¿Y está permitido en algún lugar virar con luz roja? ¿Eso existe? Sí, hay una señal en algunos lugares, colocan esta señal de autorización con una orla verde que dice permitido virar con luz roja. Es una excepción. Es una excepción, claro, una señal que autoriza en ese momento a virar con luz roja, pero tiene que ser, ahí está siempre especificado, que es con precaución. O sea, yo muchas veces eso lo tomo como un sede al paso, por así decirlo. Ya, muy bien. Si hago pendiente, si tengo la opción de poder doblar y no vienen vehículos desde el otro sentido, yo hago el viraje. O sea, claramente no es en cualquier intersección donde hay luz roja y puedo virar a la derecha. No, se tienen que dar las condiciones, obviamente. Y tiene que estar la señalética, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con estos cabezales de ciclistas o de peatones? Bueno, claro, estos semáforos, por ejemplo, están al costado, obviamente, en los pasos peatonales o en la ciclovía. Y en este caso... Y más bajo, ¿cierto? Como a la altura de peatones y ciclistas. Sí, pues son semáforos más pequeños, obviamente, el semáforo cabezal para ciclistas que está en la ciclovía. Que si estás virando, por ejemplo, y el semáforo de ciclovía está en verde, tienes que dar siempre el paso al ciclista en este caso. Y lo mismo al peatón. Perfecto, profe. Y respecto a los semáforos que existen en los cruces ferroviarios, que cuando estén estudiando el libro se van a dar cuenta que las nuevas imágenes están muy buenas. Tienen mucha señalización, ¿cierto? Claro, el semáforo del cruce ferroviario es distinto, porque solamente tiene luz roja y luz blanca. Ah, ya, rojo imagino que es detenerse o emergencia y que viene el tren, pero la blanca, ¿qué es? Es que no viene el tren. Ya, la luz blanca indica que no viene el tren. También va a estar acompañado, obviamente, de la Cruz de San Andrés, indicando la presencia del cruce ferroviario. Y mayormente también hay un pare. O sea que si en general está el pare, aunque haya luz blanca, yo me tengo que detener igual. Es que porque estos sistemas pueden fallar. Pues siempre hay que verificar que estos sistemas pueden fallar. Recuerda que el tren no puede llegar y detenerse. O sea, el tren necesita, creo que 800... Hay una pregunta sobre eso, ¿no? Son 800 a un kilómetro. Un tren que viaja a 100 kilómetros por hora necesita como entre 800 a un kilómetro de distancia para poder detenerse recién. Recién para detenerse. Entonces, todos estos sistemas pueden fallar, obviamente. Por lo mismo, tenemos que mirar nosotros. Igual hay que detenerse y mirar. Sobre todo en estos semáforos que no tienen barrera. O sea, en estos cruces ferroviarios o ferrocarriles sin barrera. Existen, profe, otros semáforos que no son ni los de peatón, ni los de ciclista, ni tampoco los de vehículo, ¿cierto? Que están a veces en estas vías exclusivas, en medio de las ciudades, donde va el transporte público. Debo tener mucho ojo en identificarlo, imagino yo. ¿Y qué tiene que ver esto con clase B? Cuéntanos. Claro, porque estos semáforos, por ejemplo, van a estar solamente en vías exclusivas para buses. Vías, no pistas. Ojo, ahí está la... ¿Y cuál es la diferencia? Porque una pista exclusiva es una pista, por ejemplo, de la vía. Una vía con tres pistas. Sería una sola pista. Una sola pista. De las tres. Destinada al transporte público. Que muchas veces están pintadas, ¿cierto? Están pintadas, pero yo, en algunos casos, puedo utilizarlo, por ejemplo, para hacer viraje. Perfecto. Pero, en cambio, la vía exclusiva, no. La vía es de lado a lado. Estos corredores son vías exclusivas. Esto es un ejemplo de vías exclusivas. Los corredores Transantiago, que se ven en Alto Can Santiago, en Grecia, por ejemplo. Ahí yo no podría entrar, pero no puedo ingresar porque es una vía. Porque se separan, normalmente, de las otras pistas, se separan por un bandejón. O sea, hay algo que lo transforma en una vía. Y por eso que ahí hay un semáforo exclusivo para ellos, porque ahí no debería haber vehículos particulares. Perfecto. Ya son semáforos distintos igual. No tienen este amarillo. Solamente tienen el rojo y el verde, que puede ser sustituido por blanco también. Profe, recordemos. Las indicaciones de carabineros prevalecen sobre todas. Después vienen los semáforos. Después vienen jerárquicamente las señales de tránsito. ¿Cómo podemos contarle a todos cómo se clasifican las señales de lo general a lo particular? Esto de vertical, horizontal. Y después vamos dando las clasificaciones. Ya, bueno, las señales verticales son todos estos carteles que vamos a ver nosotros. Ya las señales verticales, como lo estaba comentando, son estos cartelitos. Que están dispuestos verticalmente en la calzada. O sea, en la calle lo que yo veo como un letrero. Exacto. El par, el paso, este de la zona escolar. Todos esos son señales verticales. Verticales. Y las señales horizontales o demarcaciones son todas las demarcaciones viales, por ejemplo, todo lo que vamos a ver pintado en la calzada. Un paso peatonal, por ejemplo. Un paso peatonal, zonas achuradas, por ejemplo. Y otros mensajes como, por ejemplo, la leyenda lento, el par, el ceda al paso, las flechas direccionales. Y eso te iba a preguntar. Dijiste, par y ceda al paso como una demarcación vial, una señal horizontal. ¿Puede ser que a veces estén las dos? Sí. ¿O deberían siempre estar las dos? Puede que estén. Deberían estar las dos, pero en algunos momentos quizás puede haber la ausencia de alguna de las dos. Y eso es para reforzar esta idea, ¿cierto? Para reforzar, claro. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces con la clasificación, pues, profe. Primero con las señales verticales, todas estas que son como letreros, que se clasifican en distintos grupos, van por color, ¿cómo me los puedo aprender? ¿Qué aconsejamos a todos? Las señales verticales se clasifican en tres grupos. Tenemos las señales reglamentarias, señales de advertencia de peligro y las señales informativas. Yo sé que no son puramente de un color, pero para decir un color y poder identificarlas, ¿qué color le asignaríamos a cada grupo? Por ejemplo, las señales reglamentarias mayormente son rojas. En general, ¿cierto? En general, ya. Las señales de advertencia, todo lo que sea advertencia de peligro o prevención amarilla. Como el color del semáforo, ¿cierto? El color del semáforo, claro. Eso significa advertencia. Y ya las señales informativas serían azules, verdes, incluso café en algunos casos. Perfecto. O sea, la intensidad del color va un poco asociado a la importancia de esa señal. Claro. ¿Cierto? Ya vamos a revisarla entonces. Estas señales reglamentarias, que su nombre ya es como estricto, duro, ¿cierto? Claro. Una regla. Señales reglamentarias. Ya. Estas señales tienen como finalidad notificar a las personas usuarias de las vías acerca de prioridades. Perfecto. Ya. Prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Pareciera que no están hechas para personas jóvenes. Son puras cosas como duras y estrictas, ¿cierto? Claro. O sea, indican alguna prohibición, algún mandato en este caso. Ya. O sea, son cosas que no se nos pueden pasar. Me imagino que no tomar en cuenta alguna de estas señales debe ser una falta complicada, ¿o no? Grave o gravísima. Por lo menos, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de las señales de prioridades. Tenemos una de las más conocidas, el pare, por ejemplo, la señal pare, el cede al paso. Ya. Esas son de las principales. Claro. ¿De prioridades son? De prioridades. Ya. O sea, se da importancia. Pare, se da el paso y pare niño, que es una señal móvil. Perfecto. Que la utilizan en algunos colegios, ¿cierto? En algunos colegios, claro. Ya. Muy bien. Ya tenemos también las señales, dijimos, de prohibición. Por ejemplo, no entrar. Ah, cuando hay lugares residenciales, ponte tú, que no pueden entrar camiones. Sí, eso sería una señal de prohibición. No virar izquierda, no virar derecha, no estacionar. No virar en U. No virar en U. Todas esas señales que prohíban algo. Ya. Son de prohibición. Que son las que tienen esta ola roja con una línea diagonal, como el de no fumar, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que prohíbe algo. Es una señal de prohibición, de restricción, como por ejemplo, altura máxima, peso máximo. Que eso viene con estos triangulitos arriba y abajo, o en los costados. También, sí. Por ejemplo, si voy un paso bajo nivel, obviamente hay vehículos que no van a poder pasar, ¿cierto? Y tienen una altura. En el ejemplo que hay en el libro dice 4.2 M. Significa que no pueden pasar vehículos de más de 4 metros 200, ¿cierto? Claro. Perfecto, perfecto, profe. Tenemos señales de obligación, como por ejemplo, detección obligada. Ya. Ya, encender las luces. Ajá. Esas serían señales de obligación. Y la de autorización, como por ejemplo, tenemos la que hablábamos hace un rato, que es permitido virar a la derecha y precaución. Permitido estacionar a la izquierda, por ejemplo. Es como una… ¿Esas son de autorización? De autorización. O sea, son estas que también están muy exclusivas en algunos lugares, por ejemplo, de servicios gubernamentales, donde se pueden estacionar vehículos, pero solo los que están ahí o no. ¿Podría ser de eso que autorizan? Claro, eso sería como un estacionamiento reservado. ¿Sí? ¿De ese tipo también? Claro, eso es que son con orla verde mayormente y, claro, no siempre son de autorización. De repente son como más que nada de un estacionamiento reservado. Perfecto. Ya, pero eso sería más que nada de autorización. Fin de restricción también es una… Que se acaba la restricción. Claro. ¿Qué restricción es la que se acaba? En este caso es la fin de restricción de no adelantar. Que aparecen dos vehículos. Aparecen dos vehículos con una raya negra. En este caso ahí no hay color rojo y dice fin de restricción. Esta es una señal que autoriza que desde ese momento ya se puede hacer la maniobra, obviamente, con precaución. Y normalmente va acompañado de la señal horizontal que esta línea continúa o discontinua. Deja de ser continua la línea, comienza a ser segmentada y está esta señal que dice fin de restricción. O sea, por eso es muy común verla en zonas rurales, ¿cierto? En zonas rurales se ve muy. O a la montaña, hacia la playa, porque hay caminos más o menos complejos. Profe, vamos a las siguientes señales que son las de advertencia de peligro, que creo que aquí sí casi la mayoría son amarillas. Sí. ¿Cierto? Donde está la más famosa que esto de zona escolar. Creo que esa es la tradicional, así muy, muy conocida. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, estas, como comentábamos hace un rato, tienen como prioridad vertir la existencia de peligros o riesgos permanentes. Perfecto. Ya, o sea, que en este caso hay algún riesgo permanente, como por ejemplo zona escuela, zona escolar. Resalto, que el resalto no va a estar ahí un día y otro no. O sea, es permanente. Una pregunta, profe, importante. Lo hace mucha gente respecto a las clases prácticas, al examen práctico. O sea, después que pasa el teórico y te toca el práctico, y tienes que pasar por una zona escolar. ¿Ya? Pero en un horario que no es escolar. O sea, o tal vez un día que no es escolar. Paso el domingo, o sea, como sea. Entonces, ¿debo respetar igual estos 30 kilómetros por hora? ¿Siempre? No, es más que nada la entrada y la salida de los niños de la escuela, por ejemplo, que es como un horario oficina, por así decirlo. Ya, perfecto. Al fin de semana tenemos que, obviamente, respetar lo que es la velocidad máxima en zona urbana. Ok, ok. ¿Ya? Y también se refuerza con una luz amarilla. Además, esta es de colegio. Muchas veces que dice, si está la baliza encendida, respetar la velocidad máxima. En algunos lugares se da, en otros no. Ya, muy bien. ¿Qué otra señal de estas de advertencia peligro podemos encontrar, profe? Aquí nos podemos encontrar con muchas zonas de curva, por ejemplo, no sé, una pendiente, pendiente, curva. Pendiente fuerte, dice de algunos lados. Zona de curvas, como decía hace un rato, es curva pronunciada a la izquierda, curva pronunciada a la derecha. Y muy resalto, zona escolar. Pregunta, profe, para el examen teórico de conducción clase B, me debo aprender todas las señales que están en el libro, que no están solo en este capítulo. Sino que aparecen al final también, ¿cierto? Yo cuando voy al final, en anexos, aparecen listados de señales. Y uno, obviamente, debe reconocerlas todas. O sea, eso es algo que está claro para la vida como conductor. Pero si estoy estudiando para el examen, ¿me las tengo que aprender realmente todas de memoria? O sea, las más conocidas, por lo menos. Porque hay preguntas donde tenemos que identificar estas señales. Ya va a ser con alternativas, obviamente, pero sí hay... O donde hay que diferenciarlas. Claro, hay que diferenciar una con otra. O sea, pueden aparecer en grupos de tres, por ejemplo, y se nombra cuáles son. ¿Qué pasa? Que uno cuando ya empieza a comprender el lenguaje del tránsito, se nos hace más fácil. Ya, perfecto. Por ejemplo, una vez que yo estudio y comprendo este lenguaje, más o menos, las palabras, las definiciones, se me va a hacer mucho más fácil ya identificar estas señales. Mira, qué bueno, profe, porque en general mucha gente lo pregunta. Por eso yo te lo pregunto, ¿ya? Y qué bueno este enfoque de que al final la idea es comprender. Porque cuando uno logra comprender, gana, en el fondo, de aprender y descifrar muchas señales, más allá de aprenderse la imagen de memoria, ¿cierto? Claro, exacto. Qué bueno, profe. Súper bien. ¿Vamos a la informativa, entonces? Claro, las señales informativas tienen este... El propósito de estas son orientar y guiar a quienes conducen para que puedan llegar a sus destinos de manera más segura, simple y directa. Perfecto. ¿Cómo cuáles? Dice acá que se clasifican en dos grupos, las que guían a tu destino y las que contienen otra información de interés como servicios, atractivos turísticos y otros. O sea, las que guían a tu destino son estas de cuando vas en una autopista y dice salida Osorno dos kilómetros. Exacto. ¿Cierto? Sí, esa sería así. Y ya las otras que contienen información de interés como, por ejemplo, no sé, esta señal de aeropuerto, de atractivo turístico. Perfecto. Sí, he visto hartas en Chile y qué bueno que se adaptan como al lugar. Hay unos símbolos como entre trekking, cabalgata, etcétera y miles. Zona de restaurante, zona de camping. Todo eso es informativo. Claro, las que muestran estos atractivos turísticos son de color café. En general, ¿cierto? Sí, en general. Porque se ven menos. Exacto. O sea, no alertan tanto en el fondo, ¿cierto? Sino que cumplen su rol de informar. Pero el resto, yo sé que hay algunas que pueden ser verdes o pueden ser azules. ¿Cierto? La misma. En autopista, autovía son de color... Creo que son de color azul, sí. Dentro de la autopista. Dentro de la autopista, la autovía son de color azul y ya en otras vías son de color verde. Ah, perfecto. Por eso está esto del mismo lugar cuando dice Santiago 94, está el ejemplo en el libro. O Osorno, a dos kilómetros. Dentro de la autopista en azul y por fuera es verde. Exacto. Dentro de la autopista. Perfecto. Y profe, revisemos un resumen. Señales verticales, estos letreros, ¿cierto? Que están en la calzada. Los que son mayoritariamente rojos son reglamentarios. Prohíben algo o autorizan algo súper estricto. Claro. Y es peligroso pasárselo. Exacto. O sea, si me pasa un par es como pasar un rojo y podría provocar un accidente fatal. ¿Cierto? Después de advertencia de peligro. Que es, me está indicando que hay un peligro que es permanente, dijiste tú. Y también es peligroso pasárselo. Y también es peligroso pasárselo. Esas señales van a influir directamente en mi conducción. O sea, cuando yo tengo que reducir la velocidad, cuando tengo que estar preparado para una curva, etc. Oye, y hay unas muy especiales que son una señal de advertencia a peligro, pero adentro tiene, dibujada ya pintada, una señal reglamentaria. Claro. Proximidad de... Y sale una flecha, ¿cierto? Proximidad de semáforo, proximidad de al paso. Perfecto. Luego tenemos las últimas que son las señales informativas. Azules dentro de la autopista, verdes afuera, café para el turismo. Pero quedan unas terceras señales que podrían estar o no estar. Que las pueden mover en el día o en la noche, dependiendo de lo que se esté haciendo. Tal vez cuando hay trabajos. Exacto. Estas son las señales transitorias que yo digo siempre, las asocio con las señales de advertencia. Se parecen mucho. Una rama, claro. Son como una rama. Incluso la primera señal transitoria es amarilla. Es tal cual como una señal de advertencia. Para abrir una zona de trabajo. Para abrir una zona de trabajo, claro. ¿Y de qué color son estas señales? La primera es amarilla, el mismo color de las señales de advertencia. Y las otras son de color naranjo. ¿Y son muy parecidas a las advertencias? Son un rombo tal cual, la misma forma, pero son de este color naranjo. ¿Y eso lo podemos encontrar cuando están trabajando en la vía? Hay algún trabajo, claro. Todo lo que sea un trabajo, por ejemplo, algún desvío. O algún peligro, por ejemplo, hay rodados. Hay zonas de montaña donde hay rodados o hay problemas con agua, etc. Y ahí también se puede poner esto. O nieve, por lo mismo. Camino cerrado. Y esas opciones son de señales transitorias, ¿cierto? Transitorias. Perfecto, profe. Luego vienen las horizontales. Esto era vertical, lo otro es horizontal. O sea, va pintado literalmente. Claro. ¿Cómo se clasifican? ¿De qué se trata todo esto? Y las más comunes. ¿Qué debo aprender? Bueno, estas señales horizontales o demarcaciones que tú comentabas, vienen más que nada a aclarar y a fortalecer las normas. Y aparte de todo lo que estamos viendo, esto más señalan y fortalecen. Así como pueden servir para advertir, para dividir calzadas también o para indicar prohibiciones. O sea, lo primero es que yo cuando digo señales horizontales o demarcaciones, tengo que pensar, lo primero, en las líneas, ¿cierto? Las líneas, claro. Estas líneas continuas en los costados, segmentada o no, doble, todo ese mundo de las líneas. Y después, símbolos, palabras. Aquí aparece, dice, líneas longitudinales o transversales. Ya. Flechas, símbolos, leyendas y otros. Perfecto. Cuéntanos, profe, ¿cómo aprendemos esto? Bueno, por ejemplo, tenemos las demarcaciones de pistas de centro y bordes de calzada. Ya todas estas líneas que tú comentabas recién, las líneas longitudinales. Ya, por ejemplo, las líneas longitudinales discontinuas, de color blanco, ya indica que pueden ser traspasadas. Ya todo lo que sea discontinuo podría ser traspasado en un caso, ¿cierto? Y, claro, siempre obviamente tenemos que, si yo voy a traspasar una línea, tengo que estar 100% seguro, mostrar mi intención, señalizar, y siempre que esto no imponga riesgos para las demás personas. Perfecto. También tenemos las líneas longitudinales continuas, ya, que pueden estar complementadas con tachas rojas, indican que no existen condiciones seguras para que pueda ser traspasada. Como, por ejemplo, insuficiente visibilidad antes de una curva o ante un cambio de rasante, que es una cima. Siempre la gente me pregunta. ¿Es el cambio de rasante? Claro. ¿Qué es eso, profe, que extraña? Es una cima. Cuando uno va, por ejemplo, desde la cima, cuando uno va subiendo, por ejemplo. Y no ve si pueden venir vehículos. Desde la cima hacia el otro lado uno no ve. No ve. No va a ver, porque eso es como el máximo punto de visión que tenemos. Ejemplo que recuerdes, profe, de alguna zona de Chile. Primero, obviamente, va a ser tal vez muy céntrico, pero tobalado, ¿no? Tiene una zona así. Claro, aquí en la autopista, por ejemplo, en Vespucio. En Vespucio, claro. Estos pasos sobreniveles muchas veces tienen estos típicos cambios rasantes. Cada vez que nosotros pasamos por una autopista, por ejemplo, en una vía secundaria, acá que estamos cerca de la autopista El Sol, siempre nos encontramos con cambios rasantes. Con cambios rasantes. Porque es una subida muy pronunciada, entonces nos alcanzamos a ver hacia el otro lado. Y ahí, obviamente, las condiciones no están para adelantar. Perfecto. ¿Ya? Cambio rasante. Exacto. Entonces, ahí no están las condiciones si la línea longitudinal es continua. No se podría traspasar. O sea, en este caso, si es adelantamiento, no se podría hacer en este caso. Ok. ¿Ya? También podemos encontrar estas líneas de forma mixta, ¿cierto? Por un lado sí, por el otro lado no. Un lado es continuo y el otro lado es discontinuo. Que el que va por la línea que es continua, obviamente, no puede traspasarla. Y el otro sí. O sea, siempre cuando hay una línea recta, ¿cierto? Significa que yo no la puedo cruzar. Ese es el punto, ¿cierto? Claro. Sea blanca o amarilla. ¿Y por qué a veces son blancas y a veces son amarillas? La misma línea. Por ejemplo, acá en la ciudad, si es línea amarilla, más que nada marca pista de buses, por ejemplo, puede marcar una línea amarilla. Una línea amarilla pintada en la solera indica que no se puede estacionar. Ya, muy bien. O sea, la solera pintada de amarillo. Exacto. Y también en zona de montaña, por ejemplo, donde hay presencia de nieve, muchas veces las líneas pueden ser amarillas para que no se confundan. Exacto. Porque con el color blanco ya se pierde la línea. Y también tenemos demarcaciones en los cruces, que en este caso son líneas transversales. Ya, ok. Que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la línea de detención que estábamos hablando hace un rato es una demarcación, ¿cierto? Que, profe, cuando hablamos de esto que es tan teórico del libro, después muchas personas que se están preparando salen a clases con sus profesores y no encuentran ninguna línea. Ya, se salen en su comuna y van a practicar en el vehículo. Están preocupados de mil cosas ya, de aprender a coordinar su extremidad, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que no hay muchas líneas. Estas líneas son como la línea divisoria de calzada. O sea, también es imaginario. Si no está pintada, yo debería detenerme en cierto lugar. Podría ser. Sí, claro. Por ejemplo, la primera línea de detención podría yo guiarme de la continuación de la acera, por ejemplo. Ya, qué bueno. Antes de llegar a la acera es un paso peatonal siempre. Claro, porque la línea de detención junto con el paso peatonal es una proyección de la acera. Una proyección de la acera. Que cruza. Entonces, ahí yo en simple, ¿qué podría imaginar? Si hay una ciclovía, si hay un paso peatonal, o sea, hay una vereda en el fondo, en la intersección donde yo vaya, tengo que detenerme antes que eso. Claro. Imaginando que una bicicleta pasa, o un peatón pasa por ahí. ¿Cierto? Exacto. Sería el lugar de la primera detención, que decimos en clases prácticas, ¿cierto? Después una segunda para ver si realmente viene algo. Normalmente de ahí uno no puede ver mucho. Claro, en un cruce priorizado, ya sea par o sea el paso, hay que hacerlo así, en un semáforo no. Ya, muy bien. También tenemos una demarcación muy común, que es la demarcación del paso de cebra, o pasos peatonales. Ya, eso también lo podemos encontrar. Por ejemplo, el cruce cebra cuando está a media cuadra, no es un cruce regulado. Ah, no hay una intersección. Claro, no hay una intersección, o simplemente también puede haber una intersección, pero no es un cruce regulado. Por ejemplo, cuando hay semáforo, no es cebra, son dos líneas paralelas. Ya, y obviamente ese paso peatonal no siempre va a tener la preferencia del peatón, porque si es tan verde para mí y él tiene rojo, tiene que parar. Exacto. En cambio el paso cebra, este que nos encontramos a mitad de cuadra, por así, sin semáforo, el peatón siempre va a tener la preferencia. Perfecto, qué bueno aclarar eso. Ya. Tenemos también la demarcación de no bloquear cruce, que hablábamos un rato, este achurado que está en los cruces para no bloquearlo, obviamente. Demarcaciones de símbolo y leyenda, la leyenda lento que hablábamos hace un rato, se da el paso, pare, y estas típicas flechas también. Tienen estas flechas y las zonas achuradas que sirven como para, que siempre la gente me pregunta, ¿qué es la zona achurada? Y líneas cruzadas, ¿cierto? Que están al medio de, normalmente. Sí, y de repente en bandejón, y de repente no está el bandejón, pero está el achurado al medio. Claro, con la que dibujan un poco las pistas. Claro, esas líneas achuradas posibilitan la mejor canalización de los flujos, o sea, son para canalizar el tránsito, no deberían, la gente no debería estacionarse ni tampoco circular por los achurados. No, y podemos decir que como tú lo señalas, ahí podría haber un bandejón, podrían haber, ahora hay unas barreras, hay unas barreras plásticas, tachones, tachas elevadas, tachones, etcétera, pero todo eso obviamente es más costoso, entonces una primera intención es ordenar el tránsito y claro, partir con estas demarcaciones, pero el tema es que eso ya es legal, o sea, si yo me estaciono ahí me pueden pasar una infracción. Exacto. ¿Cierto? Independiente de pelear o no, porque apenas pintar o no, lo que sea, no me debo ni detener ahí ni tampoco estacionar. Ni tampoco circular. Ni mucho menos circular. O sea, no se puede circular ni estacionar. Perfecto, perfecto, profe. Y esa sería más que nada lo que son las demarcaciones, ahí estaríamos listos con las demarcaciones. Ahora, profe, antes que nos cuenten las reglas del tránsito, te voy a dar algunos datos súper interesantes y a todas las personas que nos están siguiendo ahora en vivo por Instagram. Si ya pretendes comprar un vehículo, estás sacando tu licencia o quieres vender aquel auto que está en la casa para comprarte otro, te vamos a dar un dato espectacular. Debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya hiciste este cambio de vehículo, como siempre te contamos, te vamos a recomendar vehículos espectaculares, es insuperable la relación que tienen entre precio y calidad y tienen todo lo que tú puedas imaginar, desde un vehículo City Car de lo más moderno traído del futuro, derechamente, un vehículo eléctrico hasta vehículos 4x4, vehículos para trabajar, ellos son Jack, así que te invitamos a visitar las redes sociales de Jack Chile para descubrir el modelo que más te encante. Uno muy bueno para todas las aventuras o el trabajo duro es la T8 Pro, así que no lo olvides, visita a Jack Chile. Y si ya tienes el vehículo que soñabas, ya sacaste tu licencia, por fin, aprobaste el examen, ya, lo que vas a querer ahora es, por supuesto, cuidar tu inversión, cuidar tu vehículo o cuidar a los tuyos, ya manteniendo el vehículo en buen estado, todo lo que necesites para tu vehículo, desde lo estético hasta lo funcional, lo encuentras en el gran lugar para el vehículo que es Autoplanet en 65 tiendas en todo Chile. Además, Autoplanet.cl, donde puedes encontrar un beneficio espectacular. Si te haces cliente Autoplanet y compras habitualmente, podrás obtener descuentos en practicatest.cl y te tenemos una noticia espectacular. Hay personas que trabajan en algo que en Chile es una gran industria, que es la minería. Y muchas veces hay personas que postulan y quieren hacer cursos y quieren llegar a este rubro que premia muchas veces el esfuerzo, porque de verdad es algo súper complejo. Y para poder especializarte, para poder prepararte y llegar allá, te vamos a presentar a el mejor centro de entrenamiento minero del país. Ellos se llaman Inasex y son realmente espectaculares. Están en el top de línea de la modernidad con cursos y learning, con todas las modalidades posibles para que logres tu certificación y puedas trabajar en minería. Y te tenemos una gran sorpresa. Hemos realizado una alianza estratégica entre Inasex y Practicatest. Así que todas las personas que ahora entren a Inasex les vamos a contar qué beneficio van a tener. Y les cuento lo que dice Inasex en su sitio web. Estamos emocionados de compartir una noticia que transformará la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Inasex se ha unido a una alianza estratégica con Practicatest, una de las plataformas líderes en preparación de exámenes teóricos. Esta colaboración exclusiva ofrece a nuestros alumnos, a todos los alumnos de Inasex, un acceso gratuito de 30 días a la plataforma Premium de Practicatest. Con esta alianza nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de practicar en línea el examen teórico para la licencia clase D, que es la que se requiere para las maquinarias, ¿cierto? Utilizando recursos de alta calidad y todo lo que ustedes ya conocen de Practicatest. Así que los invitamos, si conocen a alguien, tal vez tú estás sacando la licencia de auto ahora, pero a lo mejor tiene un familiar que está trabajando en la minería o quiere tener una mejora laboral. Y va a entrar a Inasex y ya sabe que va a poder estudiar la clase D con Practicatest. Así que un gran aplauso ahí, yo creo, DJMA, un saludo a toda la gente de Inasex, porque de verdad ellos lo hacen espectacular y nosotros queremos también hacer más o menos lo mismo, la misma línea, innovando para que todos puedan aprender en su mejor forma y en los distintos estilos de aprendizaje. Así que ahí estamos con nuestra alianza, profe. Y vámonos ahora a las reglas del tránsito. Hablamos de las normas, carabineros, los semáforos, las señales que son verticales, horizontales. Y ahora, ¿qué pasa si todo eso no está? Es más o menos eso, ¿cierto? Sí. Porque es más fácil que alguien me lo indique. O un semáforo, ya lo vi pintado. Pero en muchos lugares no hay ninguna de estas cosas. Y ahí es donde prevalecen estas reglas del tránsito. Cuéntanos, profe, ¿cómo las podemos aprender? Bueno, las reglas del tránsito es como lo más complejo acá, desde este tema, porque son muchas y podríamos estar hablando toda la tarde. Por eso que este capítulo es tan extenso de normas de circulación, porque las reglas del tránsito son demasiadas. Perfecto. Pero, por ejemplo, la obligación de ceder el paso, por ejemplo, en cruces, cuando no encontramos una señal de prioridad, esa obligación es una regla del tránsito. Por ejemplo, cuando nos aproximamos a un cruce y en este cruce no está el semáforo, simplemente el semáforo no está funcionando como corresponde y no ha llegado carabinero regular tampoco el tránsito. Y espérate, ha pasado muchas veces ahora cuando hubo un corte de luz que duró mucho tiempo, en algunos lugares, en inundaciones, y en general cortes de luz es un problema en los semáforos, ¿cierto? Exacto. Y aunque la gente no lo sepa o no lo crea, sobre todo a las personas que no conducen, ahí alguien tiene una preferencia. Ah, ya, no es que pueda pasar. No, claro. O la avenida principal. Y cuando se cruzan dos avenidas grandes, ¿qué alas coales? Claro, o sea, en vía urbana es muy difícil, no sé, tener el criterio de qué avenida es más grande, por ejemplo, si me decido avenida La Alameda con Vicuña Maquena, ¿cuál es más grande que la otra? Claro, y uno puede pensar en las características de la vía, pero también uno podría pensar en las características de los vehículos o de los usuarios. O sea, si siempre tiene preferencia el peatón y el semáforo está apagado en un gran cruce, no debería mantenerse esa regla y todos detenerse y que pasen los peatones, usuarios vulnerables y los ciclistas, todas las personas en ciclos, o si viene una ambulancia, si viene, no sé, un furgón escolar, un bus de transporte público, o sea, es un caos. Todo eso que me hablaste tú recién, la ambulancia, por ejemplo, los vehículos de emergencia, también está acá explicado en las reglas, también es parte de las reglas del tránsito. ¿Qué pasa? Contemos eso porque yo creo que es muy importante, profe, con un vehículo de emergencia. ¿Qué debemos hacer, tanto en un semáforo que no esté funcionando como en la conducción regular? Por ejemplo, si el vehículo de emergencia viene con sus señales auditivas, o sea, sonoras y la sirena encendida, deberíamos, por ejemplo, si viene detrás de nosotros, deberíamos tirarnos a cualquiera de los dos extremos, de las dos orillas, para permitir el paso. O sea, un dato, puedo amar la música, mi vehículo puede tener un sonido espectacular en su radio, pero no debería ir escuchando la música tal vez tan fuerte que no alcance a estar atento a lo que ocurre, ¿cierto? Claro, o simplemente... Más allá que si es norma o no es norma. Claro, es que por eso también se mezclan estas dos cosas, o sea, lo que es visual y lo que es auditivo, también tiene que venir con su sirena encendida, o sea, yo todo el rato tengo que estar mirando lo que conversamos muchas veces, mirar siempre los espejos retrovisores, por lo menos cada ocho segundos o varias veces en un minuto. Bien. Entonces, claro, si voy con la música muy alta, quizás lo voy a ver, voy a ver esa sirena. Ya, y voy a sentir también, si no, voy con la música muy alta. Entonces, yo debería dejarlo pasar en una intersección, por ejemplo, en un cruce, aunque tenga quizás la prioridad yo o el verde yo, también debería tratar de detenerme y dejar que pase, en este caso, el vehículo de emergencia, ya sea una ambulancia, un vehículo policial, etc. Claro. Volvamos, profe, a esa intersección donde no hay semáforo funcionando. El ejemplo con el que partimos para entender algunas de las reglas del tránsito. Claro, una de estas reglas es eso, cuando el vehículo, cuando el semáforo, por ejemplo, está malo, no está funcionando y no ha llegado carabinero a regular el tránsito, y no hay un par y no se da el paso tampoco, siempre tienes que dar la preferencia a los vehículos que se aproximan desde tu derecha. Ojo, son en vía rural. En vía rural, primero. O sea, disculpa, en vía urbana. O sea, cuando yo llego a un semáforo que está apagado, ¿cierto?, en una intersección, estoy aprendiendo a conducir o ya llevo mucho tiempo, como sea, no tengo que pensar en quién tiene el derecho de pasar, sino que tengo que ser yo el que se dé el paso. Apunta más o menos eso, ¿cierto? Sí. O sea, el que aparece por la derecha tiene el que tiene el derecho. Por la derecha, exacto. O sea, el que viene hacia mi izquierda, él debería cederme el paso a mí, y yo cederé el paso al que viene por mi derecha. Ya, perfecto. Eso es lo que dice la ley acá. Ajá, bien. Da la norma. Otra regla, profe, importante para no olvidar y poder aprobar el examen teórico de conducción, por supuesto. Bueno, la que conversábamos hace un rato, los virajes. Ya. Viraje a la izquierda, por ejemplo. Al virar a la izquierda, nosotros perdemos preferencia con el vehículo que viene desde el otro sentido, ¿cierto? Tenemos que detenernos ahí y dejar, esperar que pasen los demás. Ya esa sería otra regla, por ejemplo. Hay un montón de reglas como no hacer viraje en U, por ejemplo, en intersecciones, calles de caminos, en pasos peatonales tampoco puedo virar en U, a menos de 200 metros de una curva, cima, gradiante, cruce ferroviario, puente, túnel o viaducto, y donde la señalización no lo permita. Profesor, miren este mismo capítulo de normas de circulación, ¿cierto? Y hay muchas reglas, pero para cerrar no quiero una regla más, sino que vamos a buscar algo que aparece respecto a encuentros y adelantamientos. Y ahí aparece algo que podría ser como de percepción, debería ser del individuo, ¿cierto? Los y las usuarias en el tránsito, ya que habla sobre el punto de cruce real y el punto de cruce estimado. Claro, esto también se ve en la persona en el tránsito. También aparece, ¿cierto? Aparece esta parte que dice que, obviamente, hay un punto, cada vez que nosotros nos vamos a encontrar con un vehículo que venga en el sentido del tránsito, hay un punto de cruce real y el punto de cruce estimado. Siempre el cerebro indica que el cruce de punto estimado va a ser en el centro, justo al medio de los dos vehículos. O sea, yo veo un auto que viene de frente y mi cerebro, lo hablábamos el otro día, hace estos atajos. Y me dice, nos vamos a encontrar justo al medio, ¿cierto? Eso hace el cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Realmente siempre el cruce va a ser antes. El punto de cruce va a ser antes. O sea, va a estar más cerca mío de lo que yo veía. O el punto real del encuentro, claro, va a ser más cerca. Por eso debe tener mucha precaución. Mucha precaución con eso. Entonces, acá, como comentábamos, hay muchas reglas que tenemos que estudiar, obviamente. Por ejemplo, algo básico, si yo voy a realizar un viraje a la derecha, y voy en una vía de varias pistas, ¿en qué pista me tengo que situar, por así decirlo? Ah, perfecto. Yo si voy a virar a la derecha, tengo que tomar mi pista derecha para poder hacer el viraje. No puedo virar desde la pista izquierda hacia la derecha. Ahí está la excepción, es que tú decías cuando hay una pista exclusiva. Claro, o sea, no es que hay pistas exclusivas de viraje también, que en esa pista, por así decirlo, yo solamente puedo virar, no puedo continuar recto o continuar derecha. Porque se acaban muchas como la salida de una autopista. Pero, por ejemplo, en una vía normal tampoco yo puedo situarme a la izquierda y doblar a la derecha, si hay dos pistas. O sea, yo tengo que tomar la pista, acercarme hacia la... Eso es lo que popularmente la gente dice, doblar en segunda fila. Segunda fila. Así le llaman, ¿cierto? Doblar de segunda fila, exactamente. Que es muy peligroso. Entonces, claro, todas estas son reglas. Por eso están, como comentaba en un principio, este capítulo es tan largo, porque aquí las reglas son bastantes. Y que es una de las cosas esenciales, ¿cierto? Por eso dos de los capítulos más largos son cómo funciona el vehículo y la otra cómo yo debo respetar muchas normas. Exacto. Y el resto no es que no sea importante, es muy importante también. Pero todo esto funciona en un sistema que complementa estos conocimientos. Por eso también es tan importante en esta época, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más que siempre digo yo, aprender esto teórico y poder aprobarlo de verdad. Y por eso invitamos a todos a poner... La comprensión es difícil, yo lo sé, pero es poner la comprensión sobre todo. Más que memorizarse o no, que no es malo memorizar. O sea, también eso piénselo un momento. Porque hay cosas que te tienes que aprender. La memoria es muy importante. Pero siempre buscar comprender. Porque yo cuando comprendo de verdad, me va a ayudar a poder responder después las preguntas del examen. Profe, nos quedaríamos tres horas más hablando de esto. De verdad, esto apasiona a todos, les sirve mucho, porque esta es una forma más de poder aprender. Otra oportunidad de aprendizaje. Así que lo dejamos hasta acá por este capítulo. Nos encontraremos mañana también en otro podcast live. Los invitamos a todos a escuchar en Spotify. Así que, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima, David. ¡Suscríbete al canal!